Otra noche Si supieras lo que por ti siento Comprendieras que te amo en verdad Para mí tú eres lo que más quiero Te lo digo con sinceridad Lo he callado ya por un buen tiempo Pero sé que ya no aguanto más Te pido me escuches un momento Esto que te vengo a confesar Conquístame con tu mirada Conquístame este corazón Conquístame como tú quieras Quiero que me hagas el amor Conquístame yo te lo pido Mira toda mi desnudez Conquístame con tus caricias Conquístame estoy a tus pies Beto Pérez Bien recuerdo cuando tú llegaste Saludaste con gran emoción Traté siempre de no enamorarme Pero nadie manda al corazón Lo he callado ya por un buen tiempo Pero sé que ya no aguanto más Por eso ahora escúchame un momento Por eso ahora escúchame un momento Esto que te vengo a confesar Conquístame con tu mirada Conquístame este corazón Conquístame como tú quieras Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Conquístame yo te lo pido Mira toda mi desnudez Conquístame con tus caricias Conquístame estoy a tus pies Conquístame con tu mirada Conquístame este corazón Conquístame como tú quieras Quiero que me hagas el amor Conquístame yo te lo pido Mira toda mi desnudez Conquístame con tus caricias Conquístame estoy a tus pies Conquístame como tú quieras